Al examinar un paciente, la evaluación de la mano, además debe considerar la identificación de signos patológicos o de anatomía anormal, como eritema, aumento de volumen, atrofia muscular u otras deformidades evidentes. En este momento también se puede evaluar la función autonómica, valorando si la piel está seca y los fanerios tienen un desarrollo normal y simétrico. Puede haber deformidades evidentes, como por ejemplo la deformidad en flexión de la articulación metacarpofalángica del meñique o el déficit de extensión de la articulación interfalángica distal en mallet finger o mallet fracture.